Si tenemos problemas cardioesculares, cerebrales, problemas de diabetes, problemas de presión alta, presión baja, hagamos ejercicio. Hoy es la rutina del domingo 25 de agosto 24, el día para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable, desde el parque de Venezuela, con el Rafa y sus animalitos, y tenemos también animalitos, salgamos con ellos a caminar porque ellos también necesitan hacer ejercicio. Hoy es el domingo 25 de agosto 24, igual es el Cotuncelec, Lidia People, pegarazo por la vida, pegarazo por la salud, en la mañana, medio día, en la tarde, en la mañana, tenemos tiempo, hagamos ejercicio, reiteramos, empecemos con 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, eso lo hagamos diariamente, esto nos ayudará a mejorar nuestra salud. Domingo 25 de agosto 24, pegarazo por la vida, pegarazo por la salud, desde el parque de Venezuela, como una mente más conocida como la montaña mágica de Asiloé, nadie puede agarrar tu cuerpo, nadie puede agarrar tus piernas, así que nos toca tomar esa decisión de hacer ejercicio diariamente, y estamos desde el parque de Venezuela, acá en la Comunada 20 de Santiago de Cali, ya comienzan a llegar los inflables, para que los niños comiencen a disfrutar, este domingo 25 de agosto 24, y nosotros aquí continuamos, en los diarios, para mejorar nuestra condición de salud, desde el parque de Venezuela, como una mente. ¡Gracias!